Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos, en el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero tú Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar En el alma llevo el beso de mi madre celeste Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!